El gobierno de Culiacán está preparado para enfrentar las contingencias que se vengan y llevar el agua a las comunidades que lo requieran, informó el presidente municipal Aarón Rivas durante el programa El presidente en tu escuela. Rivas Loaiza precisó que actualmente, con 11 pipas en funcionamiento, se atienden con acarreos de agua a 24 comunidades pertenecientes a las sindicaturas de Tepuche, San Alona, Las Tapias y Jesús María. Asimismo detalló que las presas del municipio registran menos del 10% de su capacidad, situación que agrava la problemática del estiaje y por lo que se debe redoblar esfuerzos. Teniendo como sede el Jardín de Niños María Guadalupe Ramírez Tostado, el primer edil exhortó a los niños para que hagan uso responsable del vital líquido y les digan a sus papás la forma correcta de utilizarlo. En lo que se refiere a los trabajos para llevar el progreso a la capital sinaloense, el primer edil anunció la entrega de una subestación eléctrica al plantel educativo, con capacidad de proporcionar la energía suficiente en los equipos de aire acondicionado, solventando así las altas temperaturas que tanto afectan al desempeño de los alumnos.